Hoy el son ya se baila hasta en Berlín y también en la China y el Japón pero allí no resuena como aquí el repicar típico del tambor Friquitín, ping-pong, así suena el bongo Friquitín, ping-pong, con su ritmo sensual Friquitín, ping-pong, me despierto una dulce tentación Friquitín, ping-pong, al oír el tambor Friquitín, ping-pong, todos quieren bailar Friquitín, ping-pong, al compás de su bravo son Ven acá, nene, ven conmigo a bailar y te enseñaré a sentir y a gozar y después sabrá muy bien con jugar el verbo amar No hay placer mayor que sentirse abratar con el suave ardor que la rumba no da y la boca contabezándose sin cesar Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong Friquitín, ping-pong, una dulce tentación Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, es un bravo son Ven y sabrás después muy bien con jugar el verbo amar Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, es un bravo son Hay también en el son notas de dulce vocación Friquitín, ping-pong, el dolor y el placer siempre van juntos en amor Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, una dulce tentación Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, es un bravo son Ven y sabrás después muy bien con jugar el verbo amar Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, Friquitín, ping-pong, es un bravo son